El Asus Zenfone Max Plus M1 ya está disponible de manera oficial en México Es un gama media, gama media baja que en realidad tiene mucho que ofrecer estéticamente Y que pues en lo que viene siendo las interioridades tenemos uno que otro aspecto importante que relevar Pero más que nada resaltará por su diseño Ya está de manera oficial así que te mencionaré todas sus características para que lo conozcas Así como precio y disponibilidad del mismo por si estás interesado en adquirir este smartphone El Asus Zenfone Max Plus M1 cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución Full HD Plus Con este formato de 18 novenos en la pantalla que ya saben que son pantallas un poquito más alargadas Y que estéticamente arroja un gran diseño, un diseño que entra muy bien por los ojos En sus interiores encontramos el procesador de Qualcomm Snapdragon 430 potenciados por 3 GB de RAM Y 32 GB de almacenamiento interno empleado en tarjetas microSD Es un cuerpo metálico que cuenta con un sensor de huellas trasero Que la verdad le sienta muy bien y es un dispositivo muy atractivo para la vista obviamente Y pues otras cosas que mencionar es que contamos con Android 7.0 Nougat Esperaríamos 8.0 pero es un smartphone que ya tiene algunos meses que se presentó de manera mundial Pero en esta ocasión pues va llegando apenas a Latinoamérica Encontramos una batería de 4000 mAh con carga rápida obviamente Pero esto es lo más interesante de este smartphone Los 4000 mAh ya que si vemos un poco las características creo que van muy muy sobrados Y creo que los dos días de autonomía no van a ser una utopía Tendremos una doble cámara principal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0 Y la otra bueno el otro lente va a ser de 8 megapíxeles con una visión angular de 120 grados Vamos a tener la opción del gran angular en este dispositivo Y la cámara frontal va a estar a mano de un sensor de 8 megapíxeles con focal 2.0 Igual con un gran bueno más o menos campo visual un poco amplio de 85 grados Que normalmente está por los 70 Pero en esta ocasión tendremos pues una ampliación un poquito más grande que la competencia Este dispositivo ya se encuentra disponible en México en la página de Best Buy Por un precio de $5,999 pesos mexicanos Se encuentra en 3 colores, un negro, un dorado y un rosa Así es que estos son los colores a los cuales vas a poder conseguir este Asus Zenfone Max Plus M1 Dime en los comentarios que opinas acerca de este grandioso dispositivo Así que espero que te haya gustado este grandioso video Por que me la deis un like y suscriban a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video